Música El pasado jueves 20 de noviembre, las alumnas de letras de I de Achillerato del Liceo Francés de Alicante, Pierre Deschamps, organizaron y presentaron una exposición digital e interactiva con motivo del centenario del nacimiento de Albert Camus. Bueno, el trabajo del Liceo Francés ha sido excelente. La verdad es que se nota que es una educación a la que imparten, con la que promueven, muy participativa, para mostrar al público lo que realmente produces y cuando eso sucede, quieres producir algo muy bueno. Al haber unido la experiencia editorial y los códigos QR, la exposición permite, a partir de un smartphone, un iPhone o una tableta, acceder a un gran contenido que, si fuera material, ocupería un espacio de 200 metros cuadrados. Yo soy venu a Alicante, délegué par la Mision de la Liceo Francés, por ayudar a los profesores a se emparar de las prácticas de clase concreta de valores humanistas, que son contenidos en los itinéraires que han sido editados por la Mision de la Liceo Francés y la CNDP. Queríamos encadenar un proyecto sobre el humanismo con las nuevas tecnologías, involucrar a nuestros alumnos en un proyecto que pueda reunir un poco todo esto. Sabemos qué opciones hay, cómo se trabaja, cómo se prepara una exposición. Está muy bien porque no es el típico trabajo en el que el profesor dice lo que tienes que hacer y tú lo haces. Aquí tenemos una manera totalmente nueva de descubrir o redescubrir al autor de obras tan conocidas como El extranjero o La peste. Nosotros somos dos instituciones que defendemos las valores humanas. Aquí es un lugar de exposición que representa, como le decía la directora, la diplomacia pública. Nosotros somos un établissement de educación y valorizamos todas las acciones que permiten de poner en relación los pueblos, los cultos y, especialmente, las que están alrededor de la Méditerránea, entre el francés, el español y las lenguas arabes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!